No te preocupes, regresarán también Toma lo que quieras y sigue el camino Deja de llorar Porque las estrellas se desvanecen No te preocupes O la gente hacer su contraparte Todo iniciaría cuando Gaby le dispara en la cabeza a Eren Entonces es cuando Eren despierta de ese sueño que le parecía largo Con la excepción que ahora si recuerda lo que sonó Todo fue un sueño se pregunta Eren Pero este día es demasiado igual Hasta Mikasa acusa a Eren de querer unirse al cuerpo de exploración Cuando la mamá le reclama a Eren con las mismas palabras Eren queda impactado, abraza a su mamá y empieza a llorar Grisa le pregunta a Eren Porque llora Eren le dice a Grisa que por favor se quede este día Le ruega que no se vaya Después de tanto insistir Grisa acepta A lo que Eren le dice que salgan de la casa Porque Solo háganlo Entonces aparece el titán colosal Grisa ve que una de las rocas cae sobre la casa Eren como Eren dice que tienen que irse A lo que lo hacen Como en la historia original Grisa le roba el poder de los titanes a los reis Y se lo entrega a Eren Una vez que Eren tuvo su poder titán Mientras todos estaban dormidos Eren se levanta de la cama y mira a Reiner Bertoldianie Dormidos Y dice Esta será su prisión malditos Eren se va como titán hacia el océano Y mata a todos los marleyanos que estaban en el barco Luego se va nadando a Marley Cuando llega a Marley Se topa con la casa de los Jueguer y pide posada Aceptan Cuando está con Zeke Eren le dice quien es Zeke no quiere creerlo Pero Eren se corta y mira que se regenera Zeke se sorprende y le dice como Eren le explica todo Aprovechan que Marley estaba indefensa Eren titán ataca al Iberio Zeke y Pieck se enfrentan Aunque Eren solo lucha contra Pieck Zeke finge que se rinde para ser Aparentemente comido por Eren Luego de ese teatrito Se van al puerto Se roban un barco Y se van a las murallas Si se preguntan por qué no atacaron los militares O el martillo de guerra Es porque el martillo de guerra no estaba en la acuidad Y como no era una época importante No estaban los militares al máximo Y hasta aquí esta parte Que pasará en la siguiente Escríbelo en los comentarios M.C. Thea es un estudiante de ingeniería Que un día se paralizó Por algunos ninjas que a la atacaron Pero podía caminar con un ANR Desde entonces Se llamaban a la columna metálica Complete en la descripción Aquí la parte 2 Y Eren viajaba en el tiempo Empecemos Antes de que Eren atacara al Iberio Se reúne con Zeke Activa la coordenada Y esteriliza a los eldianos marleyanos Volviendo al presente Zeke y Eren llegan a las murallas Allí en Titán van a las murallas Cuando llegan miran las ruinas de Shingan China Zeke toca de la mano a Eren Eren grita despertando a los colosales de la murallas María la orden es ir que los colosales caminen recto en dirección a Marley Y no se detengan La orden dada a los colosales no es comer a ningún humano Ya que con su maninar Detruirían todo a su paso cuando los colosales llegan a Marley Marley solo con su Titán Cuadrupedo no podría hacer nada El Waramer no podía con tantos Se tuvo que pedir ayuda a Medio Oriente y a Izuru para acabar con los colosales Era el fin de Marley Y quedaron en un crisis económica producto de los gastos Por reconstruir Marley que pequeños grupos de Marley se independizaban Algunos mini países surgieron de Marley Otros territorios marleyanos se le fueron entregados a Medio Oriente Y a Izuru para pagar su ayuda William Tiber se pregunta El rey de las murallas nos ha Declarado la guerra En las murallas Eren dice que se quedan a vivir El cuerpo de exploración había salido a combatir titanes Cuando vio que ya no estaba la muralla María Es como si hubiese sido destruida Hay restos de murallas por todas partes La noticia de que la muralla había sido destruida Llega al pueblo Reiner Bertolt y Annie se asustan Creen que el Titán fundador ha tomado el ataque de la peor forma Y ha atacado Marley Por lo que deciden actuar de una Reiner se convierte en Titán acorazado Y destruye la puerta de Rose Luego ataca la capital Y secuestra al falso rey Y deciden Volver a Marley Eso fue algo que Eren y Zeke no se lo esperaban Pero ya que los guerreros se fueron Era el momento en el que Eren y Zeke Que aunque solo lucen como un niño y un adolescente Pero Eren tiene su mentalidad de 20 años Se reúne con Eruin Le da una nostalgia al ver a Eruin Y le dicen partes de la verdad Y sus poderes Titán Eruin sorprendiéndose de todos eso Eren le cuenta de un plan golpe de estado Golpe que funciona Y hasta aquí esta parte que pasará en la siguiente Escríbelo en los comentarios Chao chao 26 Muy buenas a todos Que tal gente linda Como están Tienen Discord Podrían entonces ir al Discord de la descripción Y unirse a nuestra comunidad Mare se da cuenta que los guerreros Secuestraron al rey falso Así que los manda de nuevo a la isla paraíso Para apoderarse del titán fundador Ya que con el poder del fundador Podrán controlar a los titanes Y declararle la guerra medio oriente y suru Para recuperar su territorio Pero cuando los guerreros Llegan a la isla Les hacen una emboscada Teniendo lanzas relámpagos Ya los tenían esperando en la playa Los atacan Eren Y Seke luchan contra Annie y Reiner Mientras que Bertolt Antes de que se pueda transformarse El escuadrón Levi Someten a Bertolt Capturando a Reiner Y Bertolt y Annie Se los devoran Obteniendo los poderes titanes Sabiendo como se traspasa el poder Porque Eren y Seke Se lo dijeron El suero hecho con la médula espinal de Seke Y así como Mare perdió la guerra contra Paradis Eren les cuenta que hay una niña Llamada Historia Reis Pero se hacía par por Crystalens Y que ella era la verdadera heredera Al trono y reina de los muros Pero no podría ser reina Ya que ella era muy joven Mientras tanto Eren se reúne con Armin y Mikasa Diciéndoles que el viene falsa Les cuenta que ellos murieron A causas de los de Mare Y que el volvió para vengarse Y Armin y Mikasa Como son muy buenos amigos Se lo creen Abrazándose uno a los otros En próximos años Mare no era nada más Que un recuerdo Que nadie recordara jamás Y Mare vio Que los Eldianos ya no tenían hijos Ni siquiera los Tiber Ahora si Mare era solo una nación Que nadie recordara Más pasan 100 años Los poderes titánicos Serían usados de uso militar Pero con sabiduría los usarían Ellos saben lo que Mare les hacía A esos pobres niños Eldianos Y no querían ser como ellos Querían ser mejores así que Decidieron hacer un programa De soldados que solo jóvenes De 15 años Podrían participar en el programa En el sorteo Estaban el acorazado El hembra El colosal El bestial Mandíbula Carreta Y Wahamernota Eren les cuenta que hay una chica Llamada Ymir Que tenía un poder titán La buscan Y la encuentran robando Ellos le dicen Que la cuidaran Si entrega su poder titán A otro Eldiano Cuando pase su maldición De los 13 años A lo que ella aceptan El Carreta Y el Wahamer Les tomó mucho tiempo Encontrarlos Pero los encontraron Y los pusieron el sorteo Para mayores de 15 años Mientras que el atacante El fundador Fueron pasando de generación En generación Por la familia Geahernota Como Eren sabía Que tenía el titán fundador No quería que ese poder Se perdiera Así que Se enamoró de historia Con quien tuvieron hijos Y así el día Ganó la guerrera Mare Solo algo Que los Eldianos Quieren olvidar Fin Como vampiros Pero capaces De detener el tiempo Estos son Los campaneses Podrá el vampiro bendito Enfrentárselos Como lo hará Descubrirá en el cómic El vampiro bendito Te lo dejo En la descripción Es completamente gratis Y sé como eres Que paren tus lágrimas Y hoy las estrellas Que ya no se ven No te preocupes Aparecerán Piensa en ti Y sé como eres Que ¡Shylo Junior! Todavía no puedo creer Que llamaras a nuestro perro Shylo Junior Ah, pues le iba a llamar Shylo 2 O Shylo la secuencia Pero no respondía a esos Así que Shylo Junior ¡Vá para allá!